¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por la invitación. Estamos nuevamente con ustedes, exactamente porque ustedes nos pidieron. Vamos a tener una activación física, vamos a trabajar nuestros funcionales. Nos han escrito bastante, nos han mandado mensajes de texto pidiendo más, más y más trabajo. Así que, ¿qué les parece si empezamos a activarnos? Perfecto. Vamos a sufrir un poquito. Vamos a sufrir con gusto, chicas. Bien, chicas, vamos a empezar despacio. Abrimos piernas allá en casa. Síguenos, abrimos piernas. Abre. Uno, dos. Recuerda que todo tiempo tienes que estar exhalando, inhalando. Eso te va a ayudar mucho a tu resistencia, pero sobre todo vas a poder hacer en una forma correcta tus ejercicios. Venga, vamos a elevar un poquito más nuestros brazos. Crúzale. Ya sabes cómo. Venga, vamos arriba. Cuatro más. Tres, dos, uno. Me quedo ahí. Abre. Flexiono, estiro. Vamos, chicas. Estamos empezando. Vamos. Arriba dos. Uno más. Uno. Y juntamos. Juntamos. Mantén siempre esas piernas flexionadas. Espalda recta. Aprieta tu abdomen. Y recuerda, la respiración final. Exhala. Vamos. Dos, tres, uno, dos. Llevamos talones atrás. Exhalo. Cada que suba el talón, vamos a exhalar. Inhalo, exhalo. Recuerda que no nada más es un calentamiento. Tenemos que apretar el abdomen. Mantén contraído tu bíceps y los codos atrás. Dos más. Uno más. Y vamos al frente. Estiro piernas. Flexionamos. Cuatro. Tres. Estira los brazos. ¿Cómo vamos? Tres. Venga. Dos. Uno más. Eso es. Quedo en marcha. Bien. Vas conmigo. Abre piernas. Estiramos brazos. Dos. Uno. Abre. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Arriba. Vamos a activarnos un poquito más. Vamos, Denise. Piernas arriba. Nueve brazos. Aprieta abdomen. Bien. Vamos, Sonia. Más, Sonia. Arriba. Esa respiración, recuerda, es muy, muy, muy importante. Dos. Uno. Suave. Flexión. Estir. Fren. Dos. Uno. Aprieta abdomen. Tres. Suave. No corremos. Dos. Uno más. Abre piernas. Vamos a mantener la posición de una sentadilla. Espalda recta. Ahí mantenemos. No te muevas. No te muevas. No te muevas. Recuerda que... ¿Duele, Jocelyn? Sí. Aparte es mejor en equipo. Dos. Uno. Sube despacio, 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 despacio. No estire las piernas. Mantén flexionadas. Otra vez. Abajo. Inhala. Exhala. Otra vez. Inhalo. Exhalo. Muy bien. Vamos a repetir el movimiento. Dos pasos hacia la derecha. Vamos a impulsarnos y regresamos dos más. Quedamos en medio y mantenemos nuestra sentadilla. Síguenos en casa. Venga. Abajo. Inhala. Exhala. Otra vez. Inhalo. Exhalo. Dos. Uno. Dos. Regreso. Dos. Uno. Dos. Regreso. En uno. Quédate ahí. Sentadillas. Uno. Dos. Venga. Tres. Cuatro. Uno más. Quédate ahí. Abajo. Mantén bien fuerte esas piernas. Aprieta. Contrae. Inhala. Exhala. Buen ejercicio para tus cuadrices. Estoy muriendo. Vamos. ¿Cómo van, chicas? Dos. Uno. Arriba. Relaja. Otra vez. Inhalamos. Y exhalamos. Una más. Inhalo. Exhalo. Quédate en movimiento como vamos ahí en casa. Síguenos. Dos. Quedo en marcha. Uno. Repetimos. Abajo. Sígueme. Uno. Dos. Otra vez. Uno. Dos. Derecha. Izquierda. Uno más. Uno. Quédate ahí. Abajo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Relaja. Muy bien, chicas. Relajamos. Inhalo. Y exhalo. Otra más. Inhala profundo. Exhalamos. Todo trabajo, todo ejercicio, lo puedes hacer al aire libre. Como hoy, estamos en el llano, chicas. Venga. Cuerda. Aparte, Oaxaca tiene lugares preciosos donde podemos venir aquí a hacer ejercicio, ¿no, Javier? Así es. Tenemos mucha, mucha opción por dónde escogerlo. Vamos. Dos. Uno. Dos. Tres. Vamos por diez más. Cuéntale. Uno. No te oigo. Dos. Vamos. Ya se cansaron. No saben contar. Siete. Ocho. Nueve. Rodillas arriba. Vamos. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cuerda. Diez más. Ahora sí que te oiga. Uno. Dos. Tres. Allí en casita. Síguenos. Cuatro. Vamos. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Quédate ahí. Abre. Relajamos. Toma aire. Inhalo profundo. Y exhalamos. Otra más. Inhala. Exhala. Bien. Quédate en marcha. Pierna derecha atrás. Izquierda al frente. Espalda recta. Vamos a bajar. Abajo. Uno. Trabaja tu desplante. Te va a ayudar muchísimo a tonificar tu pierna. Ahí en casa. Dios, ¿cómo vamos? Muy bien. Chicas, no las oigo. Bien. Dos más. Uno más. Y me quedo al frente. Muy bien. Quédate en marcha. Relaja. Recupérate. Dos. Uno. Cambio pierna. Vamos al frente. Izquierda. Chicas, vamos. Cambio. Abajo. Uno. Dos. Espalda recta. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Recuerda tu postura. Siete. Espalda recta. Dos más. Uno más. Y regreso. Bien. Recupérate. Recupérate. Vamos. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Vuelve a abrir. Abre piernas. Vamos a estirar brazos arriba. Trabajamos tijeras. Dos. Uno. Venga. Arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¿Estamos sudando, chicas? Sí. Bastante, ¿verdad? Venga. Vamos. Vamos. Arriba. Inhala. Exhala. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Quédate en marcha. 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 Recuerda este ejercicio. Lo pueden hacer principiantes, intermedios y avanzados. ¿Quieres entrenar con nosotros? Vente. Estate pendiente en dónde vamos a estar próximamente, chicas. Javier, aquí la gente que nos está viendo quiere seguirse integrandose. Véngase, señora. Claro. Un aplauso, chicas. Venga. Eso se trata, que se ejerciten con nosotras. ¿O no? Claro que sí. En equipo siempre lo he dicho es mejor. Nos motivamos. Y así no nos sentimos tan solitos, Denise. Claro que sí. Ahí en casita. Actívese con nosotros también. Y más teniendo un coach como Javier, ¿no? Claro que sí. Venga. Cuerda, chicas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Abro y cierro piernas. Uno, dos. Vamos. Dos, uno. Abro y cierro brazos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, uno más. Quédate en marcha. Bien. Vamos. Último. Último set. Venga. Dos, uno. Abre piernas. Abajo. Sentadillas. Arriba. Uno, dos, tres, cuatro. Una más. Cinco. Te quedas arriba. Tres, dos. Me vas a ayudar a afrontar ahí en casa. Ayúdame también. Dos, uno. Vamos por diez. Sentadillas. Cuento arriba. Bájale. Uno. No oigo. Dos. No oigo. Tres. Cuatro. Ahí en casa nos está siguiendo. Venga. Seis. Vamos. Siete. Ocho. Estamos terminando. Venga. Nueve. Quédate arriba. Relaja. Dos. Uno. Abre piernas. Inhala. Exhala. Otra vez. Inhalamos profundo. Exhalamos. Bien. Vamos a mantener piernas abiertas. Boto el glúteo. Hacia atrás. Flexiono piernas. Estiro brazos. Es como si estuvieras empujando algo con las manos. Glúteo atrás. Muy bien. Vamos. Estira bien. Tres. Dos. Uno. Vamos abajo. Palmas al piso. Y estiras suave esas piernas. Arriba. Arriba. Te quedas ahí. Dos. Uno. Vamos a mantener las manos hacia nuestras piernas. Subimos despacio. Eso es. Inhalo profundo. Exhalamos. Otra más. Inhalo profundo. Exhalo. ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien. ¿Cómo estamos, Denise? Bien, súper bien. La verdad es que está muy padre esta actividad al aire libre. Sobre todo, bueno, pues ya tenemos aquí un equipo, ¿no? Yo sé que nosotros no estamos solas. Estamos aquí en el llano. Y, bueno, próximamente, si usted también se quiere activar con nosotros, estén pendientes para que, pues, bueno, cada vez este grupo crezca más, ¿o no? Así es. O si se lo está perdiendo y no pudo venir con nosotras a integrarse, ahí en casita es muy buena opción para seguirnos. Y, pues, que si nosotras podemos, seguro usted también puede. Claro que sí. Nosotros vamos a seguir ejercitando con estas bellas señoras que nos acompañan el día de hoy. Sí, muchísimas gracias, chicas. Y, bueno, pues, sigan aquí en Zona Bunker. ¡Y un aplauso, chicas! ¡Bien! 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 ¡Bien!